¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues en esta ocasión les traigo tres opciones muy bonitas de cómo hacer unos arreglos para tu mesa para este otoño. Y voy a empezar por el primero. Y bueno, yo tengo estas que conseguí en la tienda de Maicos por dos dólares. Son unas piñitas y estoy utilizando ese florero que ya tengo bastante con él. Y bueno, pues lo cambio dependiendo la ocasión, lo decoro de diferente forma. Por aquí les voy a poner una fotito más o menos para que se den una idea. Y bueno, lo primero que estoy haciendo es poner todas las piñitas. Estas tienen un olor muy bonito, las puedes conseguir en Maicos, en Rose, en la tienda del dólar. Y bueno, después voy a poner estas espiguitas, pero como están muy largas, voy a cortarlas y después las voy a ir acomodando. Más o menos de esta manera. Y después le voy a agregar estas flores muy bonitas. Puedes conseguirlas en Maicos, en la tienda del dólar, en diferentes lugares las venden. Yo escogí todo súper barato y bueno, pues me fui a las especiales para que no salieran nuevos arreglos bonitos, pero baratos. Y bueno, yo los voy a estar acomodando así de esta forma y luce muy bonito ya que es transparente y le podemos dar el toque que nosotros queramos. Y pues así más o menos les vamos a poner unos detalles. Para el siguiente arreglo voy a estar utilizando lo mismo que estuve utilizando para este. Y voy a utilizar una canastita como esta. La pueden encontrar en Maicos, en diferentes lugares, en Rose. Y bueno, voy a estar utilizando las mismas piñitas. Después voy a poner una calabacita de estas. La compré el año pasado en Costco. Y voy a estar poniendo estas calabacitas decoradas. Estas las conseguí en Rose. También las puedes conseguir en la tienda del dólar. Y le voy a poner algunas florecitas. Una espiga como para que vaya decorando. Y es muy muy fácil de decorar y se mira muy bonita. Para este siguiente arreglo voy a estar utilizando este frase. Quito que compré en la Rose por 3 dólares. Y voy a estar utilizando las mismas florecitas. Estas son opciones que tú puedes utilizar para decorar tu casa sin gastar demasiado dinero. Utilizando lo mismo en la tienda del dólar puedes conseguir muchas cosas muy bonitas para decorar. Y bueno, ya que acomodaste las flores. Las vamos a ir abriendo poco a poquito como para que se vea como que más volumen. Y bueno, pues así quedó. Se ve muy bonito. Y bueno, pues en el siguiente video les traigo unas opciones de cómo decorar toda tu mesa para este otoño. Así es de que espéralo. Y bueno, pues muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Bye. Besos ¡Suscríbete!